¿Y qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Bueno, por algún motivo últimamente me encontré con muchos videos de gente reaccionando a Beta La Verge y dije, ah, pues yo igual lo voy a ver, voy a ver de qué se trata, la verdad es que nunca lo he visto y pues por lo que sé es un programa mexicano y pues yo soy mexicano, soy una animación mexicana así que pues hay que apoyarla, ¿no amiguitos? Así que bueno, aquí es el primer capítulo, así que pues, pues vamos a verlo, ¿no? Advertencia, esta obra está dirigida a un público maduro, pues contiene temas que pueden ofender a individuos criterios de criterios distintos, el objetivo de esta obra no es otro más que de entretener así que pues bueno, vamos a ver de qué se trata, esta madre dura mucho tiempo, chavos 5, 6, 7, ya me aburrió, jaja Ah, mira, dice Darkar Company, Company, bueno Darkar y Mechboy, a ver un pilingüe en la pinche flecha en videojuegos Está subtitulado por algún motivo Güey compró un nuevo juego para el Mechbox Es gracioso porque dice Mechbox y los programas de México y pues así Miren, este video es del 2009, hace casi 10 años, men Esto es arte, amigos, esto es arte, te agarré por ahí, si vieron que era de Mario Bros, esta madre Te agarré por ahí, de Mario Bros Es el futuro pendejo, ah, miren, esta madre igual tiene forma de pito, güey Bueno, pilingüen, pilingüen, para que no, no suene raro, güey, pilingüen Esa mamada que es, güey Y el objetivo es dispararle a los zombies en los huevos, porque si no... Ah, qué mamadas en los huevos, a ti no somos morados Eso definitivamente tienes en... Cállate, pendejo, tú estás hecho a decir... Ah, mira, con razón, con razón es Mechoboy, Mecho, pues Mechos, men Nada, no sé, no tengo que decirles algo, la verdad es que ya he visto todos los matitos capítulos Y dije, ay, güey, quiero... Quiero contarles un poco, bueno, acerca de que yo vi Betelabers, puta madre, es de que iba a la secundaria, creo Y la verdad siempre se me hizo súper cagadísimo y nomás me quería unir a Mamedica O sea, hay videos de argentinos, venezolanos, chilenos, españoles y no sé qué otro pinche país Reaccionando a Betelabers, pero la verdad es que yo lo he visto toda mi vida O sea, todas estas madres ya las he visto Pero bueno, es que quiero contar unas anécdotas Que pasaban Cuando los vi Por ejemplo, ¿cuál fue? Ah, la leyenda de Melda, hay que verlo, hay que verlo La leyenda de Melda y el ukulele del tiempo Es que, bueno, miren, no comenzó el League of Legends Pero bueno Aquí lo que pasa es que Yo cuando lo empecé a ver fui a la casa de un amigo Según lo estaban haciendo un trabajo o algo así Ya saben, esos trabajos que vas a la casa de tu compa y nunca hacen ni madres Pero bueno El chiste es que ya lo estaban haciendo Y yo estaba, yo en ese entonces no sé, un amigo celular tiene a Pogonyuto Y dije, ah, pues lo voy a ver O sea, ya, yo ya conocí a Pogonyuto y me hace súper cagado O sea, no es una masión así culerísima Capaz no se acabe en la temporada que ya se ve bien Pero no es culerísimo Pero nada, sí me encanta Me queda de risa todas las referencias y eso Y el chiste es que Ellos empezaron a ver Ahorita la ver si yo estaba viendo Pogonyuto en un celular De uno de ellos Y entonces me dijeron, a ver, a ver Pero es que en su computadora solo tenía audífonos No tenía, no tenía bocinas Entonces yo me acuerdo que en ese momento Pues ya Este Me dicen, a ver, mira el capítulo No sé cuál Y es que bueno, o sea La, el O sea, el audífono estaba puesto Hasta su madre O sea, y o sea Escuchen cómo suena esa madre O sea, el Esa madre Cuando suena el Darker ¿Por qué no empieza esta madre? Ya está avanzando O sea, y se daba muchísimo Yo lo que lo he visto Dije, oye, está Y creo que le subí volumen No sé qué pedo Y cuando suena esta madre Esto no suena tan fuerte Pero Pero me acuerdo que tenía al máximo Escuché el Y no mames Hasta dije, no mames Ya vete los audífonos Y su papá en ese momento Iba subiendo las escaleras Y dice, ¿qué están viendo? No, no, no te lo ves Pues bueno, ahorita Ahorita voy a poner otro Que es una anécdota Medio cagada Pero eso no tiene mucho que ver La leyenda de Melda Ahora que estupidez compraste No, sí, nada Es que La leyenda de Melda Y el lujer en el tiempo La pachurra al Star Esa mamada, güey Es curioso Borrar opciones, pendejo Güey, qué mamada, güey O sea, yo siempre Yo siempre Y es que con esos amigos Siempre queremos una serie, güey Nunca lo hicimos Y cuando vamos a la escondaria En el bosque de Chapultepec Qué mamadas Es gracioso Por si eres de México Pues que sí conocen El bosque de Chapultepec A ver, estúpido animal A ver, estúpido animal Te lo quise pedir por las buenas O vienes conmigo O hago que el pinche árbol que habla Te meta una vara con el a... A, 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 ¿por dónde? ¿Dónde será que se lo va a meter? Sí, güey Y me vas a tener que pasar a la extra Porque este imbécil A la verga, güey Sí, es un pinche árbol que habla Acércate, muchacho No, estás pendejo Me estoy cargando de mí Esa mamada que vive Te he elegido para una misión muy importante Una araña maligna se ha alojado en mi próstata Y necesito que la elimine Sí, hijo de la chingada Qué asco ¿Y por qué yo? No, pues que eres un indocumentado Bueno, ese chiste siempre ha sido muy común en México De los indocumentados en Estados Unidos No es pan de cada día, güey Departamento de Migración, güey ¿Cómo se llama el bosque de... Uy, no recuerdo cómo se llamaba el bosque Y eso que aún no tiene mucho Aún ni ha acabado este juego en la leyenda de celda Un pilingüe Hay que ser, hay que ser formales, güey Es un pilingüe Un escudo de pilingüe Esa madre se te quemaba Ya me lave los dientes Así es que tendrás que entrar por mi trasero ¿Qué chingadas? La verga, se le abrió sus ojos y vieron Dentro del pinche árbol que habla Mira, esa es la fórmula del pinche árbol que habla Y esa es la madre que le ando echando sus porquerias La verga De acuerdo, todo esto puede arreglarse de manera civilizada Si pudiese mostrarme una orden de aprehensión Para que ya pueda... Esa mamada, qué güey Palazo de madera Madera, tamarindo ¿Qué no sirve para eso? ¿Tanto pedo para esa mamada? Sí, pendejo Bueno, nos va a hacer el cielo Porque no tienes alma Y es estúpido ¿Habieron los capítulos que tienen Esa no poscreditos? Esta la tiene Ah, sí Así, güey ¡El ano! Está mamada, güey Bueno Hubo un capítulo Que de hecho yo vi el estreno mundial Por así decirlo No recuerdo cuál era Creo que era el de las... Ay, ¿dónde está? A este episodio de... El de... El de las bolas del dragón Esa madre Por su... O sea, ya ahora que escucho la canción Dragon Ball original Siempre recuerdo la letra de esta madre Entonces, pues, águase O sea, escúchenla con cuidado Porque después van a escuchar Cosas muy extrañas ¿Cuál episodio? ¿Era el de la segunda temporada? ¿Era el del... Sí está toda la segunda temporada En YouTube? El del... El del... El no sé qué Mágico, güey Ah, la lámpara mágica Si, este video Yo vi el estreno Cuando salió Recuerdo que estaba con un amigo Que igual le gustaba mucho Bueno, chavos Hubo un problema Y se... Dejó de grabar Y me ataron el chingo En arreglarlo Pues, bueno, ustedes saben Pero estamos aquí En el episodio de Lámpara México Que espero que ustedes hayan escuchado Que la segunda temporada Y sigue teniendo un pillín ahí Digo, tiro pillín Porque, pues, de otra forma Suena muy extraño Pero, bueno, este capidero Lo vi en su estreno Lo vi en la escuela En las computadoras En la escuela Y, pues, bueno Aquí vamos a dar Caer con un barco atrás Cae una lámpara mágica Cabrón, cae una pinche puta Lámpara mágica Que parte no entiende Me comí una torta ahogada Y nomás así salió Güey, como una... Como una lámpara Se ha dentro de una torta ahogada Soy el genio de la lámpara Dentro de la torta ¿Qué clase de pendejada es esa? ¿Una torta ahogada? Yo estoy... Te cursé de tres deseos Qué chingón Deseo que explotes a este pendejo Que otra vez se iba La pinche perra a caer Es que, es que, pero Creo que me mamo, pero Es que se pasa de ver Que dar cargos a no No más así de huevos Bueno, deseo que reconstruyas Mi retrete porque Puta madre Lo hice pedazo O sea, no es ojo, güey Yo debería ser una pinche A la vela Que se le va a caer De destrucción masiva Secreta, mortal Dragon Ball Dragon Ball, güey Te queda un deseo Deseo un nuevo control Para la tele Tres mil años Entrenando mis poderes Para cumplir los deseos De un baboso Con conflictos mentales Deseo que te trajes Esa pendejada No, no, no Me muere a otro Lo iba a tragar Los necos, amiguitos Bueno, ahora quiero ver El capítulo De los superhermanos Mauricio Y quiero contarles Algo chistoso ¿Dónde están Los superhermanos Mauricio 1? Que bueno ¿Dónde está? Está el pocho Puchamón Los superhermanos Mauricio Es el episodio número 3 Hay diferencias creativas Está muy mamón esto Bueno, aquí están Los superhermanos Mauricio 1 Vamos a ver Lo que me gustaba De aquí Era que ya El intro Ya no duraba tanto O sea Tres segundos Bueno Esto sigue siendo La segunda temporada El episodio 6 Subo de animación Chira Los superhermanos Mauricio A ver No, no entiendo Atormentas en Santa Claus Y todavía te trae regalos Es que Santa es Ah, sí, cierto Porque los que no lo hayan visto Hay un capitán En el que Este güey Mata a Rodolfo Creo Mata a sus renos Y le pide O sea Bien Echa en desmadre Ya como es dar cargo Le mata a sus renos Para pedirle un regalo Nomás Vamos a dar No puedes vivir así ¿Es la señora Claus? ¿O será? Cállate perra Yo no sabes Algo que siempre me gustaba Ver como estaban sus ojos Así como que de un putado Central de bastos El vato y él Esto por ejemplo Siempre me cagó de risa Muchísimo De verdad es porque Lenta yo Pues aún y por muchos años He sido bien Trabajo los fines de semana Y soy bien Bien, bien, bien Bien, bien Siempre me ha cagado De risa esto Yo sé lo que yo digo Y eso es lo que yo digo Y eso es lo que yo digo Nada menos que a un ingeniero En optimización de espacios De uso automovilístico Y experto en la manipulación De dispositivos volátiles De material textil Los vatos Como que verga Con este güey Un trapazo Ya soy diablero Carnal Sí, Tati Mongol La princesa de las lomas Bueno es que aquí en México Decir las lomas Como una zona De la ciudad de México Como que muy exclusiva Nunca hay de mi vida Pero sé lo que dicen No, pues las lomas O sea, gente de bar O gente con mucho dinero Siempre va Ahí Es un tumor Así como el fulano De la cabeza grande dijo La princesa de las lomas Ha sido secuestrada Nada más Y nada menos Que por el Chepo Ya la metieron a la cárcel Ya lo extraditaron Al Chapo En el Chepo Una tortuga Es que bueno el dinero O sea, a mí O sea, charales En vez de atún O no me van a decir Charales, Porn Flakes Y Maro Chan Es porque hay un capítulo Que se llama Mi pito huele a Maro Chan Ay, esto fue cuando Ah, no Creo que todavía no ganaba Peña Nieto Sorte Ya estamos seis años Y Peña Nieto Pues era un mame No, siempre lo ha sido Aceptémoslo Era un presidente Muy guapo Pero siempre fue un meme Por desgracia Un raspado Esa mamá Bueno, aquí fue cuando El PG Todavía no perdía Por segunda vez No Sí, fue por segunda vez Que todavía no perdía Nunca he hecho una denuncia Pero debería no ser gratis ¿No? Bueno, obviamente Es un puto chiste Un viaje higiénico reciclado Un viaje para dos personas Ah, un viaje guerrero Esto está muy cargado Porque este sismo Yo cuando viví ese sismo Iba en la prepa Y una historia rápida Es que la neta Yo Estaba en clases Yo estudié Estudié la prepa Es una prepa Que tuvo una especialidad En mi caso Era construcción Y en ese caso Estabamos viendo dibujo En AutoCAD Estabamos en un salón Obviamente con computadoras Entonces pues ya Pues la clase iba normal Y este Entonces había un proyector Y entonces yo veo Que el pinche proyector O lo que proyectaba Se movía Pero así muy cabrón Y me quedé Güey, qué pedo Entonces la profesora Dice, está temblando No, una chava dijo Está temblando Y entonces Ah, está temblando Y entonces Pues yo Yo me acuerdo Que si de ella Lleva una laptop Bueno, era mi laptop Ya no tengo esa Y que entonces Todos se salen en chinga Güey, pero o sea Como también es estúpido Solo fueron a hacer Un montón en la puerta Y yo como Güey, güey Entonces yo Yo había dejado el otro Porque es un pinche sismo Y dice, no, pues deja todo Güey, te sales Entonces yo voy a salir Y este Pues pinche madre En la puerta Güey, nadie podía salir Güey, no mal Pues me regresé por mi laptop Y lo más cagado Es que había un güey Un amigo Un cuate Un valedor Ay, le regresé Qué pedo Un cuate que O sea, el güey Estábamos trabajando En autocad Y ya llevamos No recuerdo Qué hora fue Pero ya llevamos Un buen tanto avanzado Y el güey agarra Y todavía se pone A guardar Su archivo De autocad O sea, lo que se llama De autocad Es donde haces planos De casas Y de todo Pero prácticamente Es un programa Para hacer planos Para dibujar Y es que entonces El güey agarra Y todavía lo está guardando Y la profesora dice ¿Qué haces? Ya sale Y yo voy chingón Con mi laptop Y ya O sea Pues ya no había Ya no había ningún desmadre En la puerta Y entonces había salido Pero pues no mames Ya hubiera venido verga Un marcatextos Naranja Si tiene alguna información Contacte a la familia De la princesa En otras noticias El comer cebolla Puede causar parálisis De glúteo Le traigo los detalles Lo que siempre Todos tienen la misma boca Yo tengo el glúteo paralidado Esta es nuestra oportunidad Para salir de cebolla Este mato se está convulsionando Y se van las caras De Meco Voy atrás Mundo 1 Mauricio Tiempo Mundo 1 Aquí Era una torta Este juego No sé si todavía Está en la página Pero Lo podías jugar Las nubes de Meco Y en el juego Por si me preguntaban ¿A quién no agarra la vida? Pero en el juego Si se daba la vida O sea Puedes pegar A veces No recuerdo exactamente Que te daba Pero había una vida Y solo era un nivel Estoy en cero Pasado de verga Me está matando a todos Lo que nunca entendí Porque no corrió En el juego Si podías correr Lo que ya nunca entendí Creo que fue el juego Mucho después O sea No sé si eso fue la animación O fue el mismo juego Yo creo que fue la animación normal Mamá estás peluda Estás peluda Y por cierto también Otra cosa Es que ese juego De primer capítulo Te agarré por ahí También estaba en la página Para jugar Miren un pilín Yo por acá Yo era súper Súper pinche fan De estas madres Ay no carga Güey que pedo El mes es de Miguel Joaquín Especial de Navidad Este no se lo espera De Navidad Que mata a los renos Este es otro Creo que es el del siguiente año La leyenda de Melda ¿Qué otro? ¿Qué otro se me...? ¿Mis favoritos? ¿Cuál era? Tan era fan de esta madre Que literalmente Me salían las canciones De estos güeyes Vamos a hablar de Puchamón Que es de mis favoritos Y les voy a contar Algo gracioso Este es de la primera temporada Creo que fue el último El último de la primera temporada Y pues verga Voy a estar muchísimo Diez segundos De esta monada Ahí nos dice Roberto de Arcar a la Triz Puchamón No mames Que si te lo regalé Ah huevo Me da pedas Cucaracharo Mi madre es R Toma más hombre Güey Esa la nada ¿Qué? Apachurra el Star Mi madre de 2010 El video ya casi va Tiene Bueno Tiene 8 años Más de 8 años Salió en marzo Bueno Como siempre Está ese pilín En la cabeza La pokebola azul Y no me he bañado En 6 días Hijo por favor ¿Quieres ir a la escuela? Piensa en tu futuro Aquí O sea aquí Tómen en cuenta Que las Bueno a ver si Sigue grabando Creo que sí Espero que sí Güey Aquí O sea aquí Se ve que está comiendo Y no tiene animales En la mesa Pero En el capítulo original Dice Darkar Que cuando él lo renderizó Él había puesto Unos hot cakes ahí El problema fue que Como saben YouTube Pues Pues no te deja cambiar Videos Entonces La única opción Era borrar el video Y subir Ya el completo Pero pues ya tenía Chingos mil de reproducciones Y cualquiera sabe Que Si subes un video Lo borras Y después vuelvas a subir Aunque sea exactamente El mismo Ya no va a tener Las mismas reproducciones Hasta mucho tiempo después Entonces dijo No pues chines o madre Lo dejo así Pero sí En la página de Betalaverse Estaba el capítulo Con los hot cakes Y desaparecieron Dice Él nunca Supo por qué Desaparecieron Su cara Su cara No No te conozco Fíjate Cómo ves No es ustedes Pero yo siempre Que juego a Estados Unidos Nunca hice eso O sea Si alguien Si lo hizo Dejen en los comentarios Porque la verdad Yo nunca hice eso En mi vida Siempre se me hizo Muy de mal gusto Pero supongo que Deberguéis Vagina No me llamo Vagina Siempre Aquí se lo escuchan Siempre escuché Que decía Una rata Con una ardilla En la espalda Pero dice batería Obviamente O sea Dice batería Pero yo no Escuché Que ardilla O sea Que pedo No todo Tengo que Contraza mental Vagina Quiero pelear Que no me llamo Vagina Maldita sea Esa mamada Pendertuga Wey Pito chuyota El hijo Pito chuyota Pendertuga Puse Mule a cerebrada Ahora Escuero Deforme Bueno Escuero Normal Pero No vales Pito Pinch Tortuga Idiota Pito chuyota Que denmoja Venerosa Por eso Esto ya lo había pasado En un episodio anterior En un episodio de navidad Dice Quiero que me traigas El juego de Puchabón Tienes que atraparlos A todos En un episodio de Y es que aquí O sea En el capítulo de navidad 2015 Como que se venga Algo así Me supone Súper mamadísimo Iba a matar A este vato Pero resulta que es inmortal No Mucho pedo En este capítulo No es el de Verge Wars Que este no me acuerdo Este video puede ser Inadecuado Para algunos usuarios No mire Y por consecuencia No se puede monetizar Que verga Me van a quitar La monetización Este video No hay pedo Ah mira Aquí la animación Ya cambió Esta es la cuarta temporada De hecho Los pingüinos Gays No solo unos gays Verge Wars A ver pinche animal De mierda Déjeme ver Ah si es cierto Lo transformé En una paloma Me coboy El poder del amuleto Fue demasiado Puso implosionar Como la ramera Implosionadora que eres Eso te transportó A un universo paralelo En donde un demonio Tomó posesión de tu cuerpo Con el dildo De las mil almas No fue un dildo Te cogió Nadie me cogió Tienes cara de cogida No Este demonio Intenta usarte Para reencarnar Y destruir el mundo Como lo conocemos Y eventualmente Dominar el universo Enviándonos a todos A una eternidad En el volatorio La única manera De evitarlo Es que yo le gane Al demonio En un juego De Verge Wars Para que yo acceda Prometes regresar Mi cuerpo Y darme un cupón Del 50% En la compra De un cuarto De salchicha De Nark Donald's Ah si De Nark Donald's Es una marca Registrada De Petela Verge Son de razonable Si 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 Lo es Some of my dad Siempre les he recomendado Solo voy a dejar para ustedes Siempre les he recomendado Siempre me ha encantado Ver cuando discuten Los dos y al mismo tiempo Porque lo hacen Pura mamada Está cagadísimo Porque si lo escucho Por primera vez No se entiende Pero ya cuando lo ves Varias partes Como que pones atención En una sola persona Dice una pura mamada Pero machín Está como en cagado Ay cabrón Eres calva Siempre tengo que arreglar Tus estupideces ¿Verdad? Verga El pinche Yu-Gi-Oh Es Dark Copia de Darker Del Diablo Usted pendeja Si te gano Me regresas mi cuerpo Y me invitas Una pinche hamburguesa Porque si no puedo comer semillas Y luego tengo que tragar piedras Para hacer digestión Órale va Pero si yo gano Destruyo toda la verga Y te condeno A mil años de sodomización Por un oso polar silvestre Es que se supone Que este es el Darker O sea ya no entendí bien O sea este es Darker Pero ya con el demonio Reencarnado Hámpter con peluca Verga Que bien verga ¿36? Misiles rusos La verga Piedrojeón De Pokémon Solo nada Pobre ratita Verga Se murió Pobrecito dragón Pobrecito dragón Los huevos del dragón Especial Como lo supo Jejeje No mames Si le mordió el huevo Pinchas Que curiosa Ahora invoco al caballero patán Y usa su ataque De no traer dinero Para que su cita pague la cuenta Y eso como mierda Me hace daño Pues no te hace daño Pero te hace creer Que la caballerosidad Ya no existe Y que no encontrarás Un hombre Que te trate Como la princesa Que crees que es Siete días después Tu hamster cyborg Tortuna cyborg Mi ardilla super desarrollada Biomecánica Lanza su cohete Homicida Que en maculos A tu salamandra visca Le produce un ataque Estas algo De morrón Estrosivas Y muere Salamandra visca Pues igual ya valiste Verga Esa era la última criatura Y solo te queda Una carta en tu baraja Y otra en tu mano Ya valió Verga Se come a tu ardilla Super desarrollada Verga Pobre ardilla Solo tiene dos cartas En el campo Solo una carta En mi baraja Y no he cagado En siete días Yo si he cagado Varias veces A lo largo de la batalla La chinga Cómo lo hizo Siempre me dio mucha risa La voz de Mekobe Cuando se ríe Estas horrible Un poco la destruza Epiléptica Con ataque de pilas Se alucrear Y destruyo a tu tortuga A verga No hay pedo Porque aún tengo No tan rápido Te has confiado Pedazo de estúpida Y estaría dispuesta A dar todo un pinche discurso De que voy a hacer Solo para parodiar Un anime mamón Pero ya ya vamos ¿Qué tenía si ya me querían Mekobe Uso la armadura De madera fina En mi avestruz Epiléptica La cual le agrega Dos puntos de defensa Y le permite Agarrarte el escroto A pincel Esa madre Agarrarte el escroto A la A la Esto es brutal Súper cagado Ah mira Ya recupera su cuerpo Palomo Y este va Tiene algo en la cabeza Bueno Se cortó ¿Qué pedo? Salvaste el universo ¿Qué es esta madre? Es la servilleta Creo que sí Ok Ok Tienes un par de plumas En la cabeza Creo que la paloma Cogió con otras palomas Usando tu cuerpo La verdad Sí es cierto Eso Creo que sí Para hay un capítulo ¿Qué creo que pasa? O sea Aparte tienen mecos Aparte que Ya está hecho de mecos Tienen mecos En la cabeza Bueno chavos Espero que les haya gustado Este video La neta Dije Pues se apoyan Españoles Chilenos Argentinos Un gran pollo En un mexicano Reaccionando A cosas mexicanas Aunque no es una reacción Porque ya ha visto Todo esto Nada más dice la mamada Perdón Si es clickbait Pero nada más Creo ni ir mal Mame De reaccionar Ay mira la casi De horrible Así que bueno Espero que les haya gustado El video Denle like Suscríbanse Y por cierto Miren Betalaverso O sea Si pueden Apóyenlo Compren cualquier mamada Que venden en su tienda Venlo en la página oficial Vean sus videos Denle likes a todos Suscríbanse a su canal De este vato Porque este vato Hace arte Hace arte Darker Así que pues Adiós chavos Nos vemos